Continuamos aquí en Pro Economía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro invitado de la fecha. Estamos en piso con el Vice Ministro de Economía, Carlos Javier Charotti. Vice Ministro, muchísimas gracias por participar del programa. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Queríamos conocer un poquitito cuáles son las prioridades o cuáles serían los ejes de gestión dentro del Vice Ministerio de Economía. El gobierno en el plano económico tiene un plan bastante auspicioso y dentro de lo que es la gestión del Vice Ministerio propiamente te queríamos preguntar, ¿hacia dónde apunta? Bueno, lo primero que estamos apuntando es a tener unas finanzas públicas responsables, sostenibles, reafirmar nuestro compromiso con la ley de responsabilidad fiscal, crear una convergencia creíble hacia ese límite que al final de cuentas es una restricción que se pone para tener una deuda sostenible. Entonces, básicamente nuestro compromiso va con eso. Eso serían las políticas de corto plazo. Hacia las políticas más de, pensando ya en el MEF, en lo que va a hacer este Ministerio de Economía, lo primero, pensando más en las políticas de largo plazo, es el de incentivar al sector privado a que sea el impulsor principal del crecimiento económico, enfocado principalmente en la generación de empleo, que como bien sabés, es una de las variables claves para afectar el bienestar de la ciudadanía. Y la segunda pata serían las mejoras en la productividad. Estas mejoras en la productividad se apuntan con políticas que van a ser más educativas, sociales, y políticas que van a intentar cerrar ciertas brechas que existen actualmente en nuestro país. Uno de los ejes centrales de todos estos planes va a ser la inversión pública. Es reorganizarnos un poco en cómo se trabaja con la inversión pública, trabajar más de cerca con el sector privado para ser consistente con lo que hablábamos hace rato, y hacer que básicamente las alianzas públicos-privadas sean más rápidas, más eficientes. Por darte un ejemplo, ayer estábamos trabajando con el equipo y veíamos que estos proyectos APP pueden ahorrarse aproximadamente tres meses de tiempo con solamente esta fusión que hubo entre la Secretaría de Técnica de Planificación y el Ministerio de Hacienda, y tratando de eliminar pasos duplicados, juntando los dos equipos. O sea, solamente con gestión se podría lograr eso. Entonces, son un poco los ejemplos. Y también es muy importante mencionar que estamos con un plan de reestructurar lo que es el gasto público, hacerlo un poquitito más eficiente, encontrar la forma de canalizar los recursos hacia los sectores que realmente necesitan como salud y educación. Entre los desafíos, creo que de más corto plazo está gestionar este tema de los compromisos pendientes, Viceministro. Hay reuniones periódicas con los diversos sectores afectados respecto a esto, y bueno, es el trabajo en el que están abocados actualmente. Sí, sí, sí. Estamos trabajando intensamente en eso. Estamos intentando encontrar una solución a ese problema. Obviamente esto es algo, si lo podemos poner de una forma muy sencilla, ya hay una deuda que hay que, llamémosle una deuda informal con distintas condiciones, que hay que homogenizar a tasas de mercado, y hay que incluirlo dentro de otra deuda formal y hay que cumplir. Básicamente eso es lo que hay que hacer. Ahora la implementación de eso es un poco más desafiante. Hay que encontrar los recursos. Hay que no solamente encontrar los recursos, sino que hay que pagarlos a tiempo, tal que esta convergencia fiscal sea lo más rápido posible. Se tienen numerosos desafíos en ese aspecto, Viceministro, teniendo en cuenta lo que es el escenario actual. Ya estábamos diciendo, o en el análisis constante que hacemos justamente en el programa, de que hay un escenario desafiante todavía en cuanto a las tasas de interés, en el escenario internacional y bueno, en el escenario local también se tiene, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones son las que de repente condicionan un poquitito, los que afectan un poquitito esta intención de cumplir con estos compromisos. Bueno, lo primero es que el compromiso se va a cumplir. Esta deuda se va a reconocer, se va a cumplir, va a pasar a ser parte de nuestro stock de deuda formal, que se comunica siempre desde el Viceministerio de Economía. Sí, el escenario externo es muy desafiante. Las perspectivas de crecimiento de nuestros principales socios comerciales, se revisó a la baja, como habrán visto en el IPOM, que salió del Banco Central. Las perspectivas de crecimiento son moderadas. Venimos de años en los que sufrimos diversos shocks muy importantes, como la sequía 2-22, la sequía 2-19, los problemas de logística, la guerra Ucrania-Rusia, COVID. O sea, venimos con muchos shocks en los últimos años y una perspectiva moderada. Pero en ese sentido, creo que toda la historia de estabilidad macro que tuvimos nos sirvió bastante para ser resilientes. Entonces, el desafío principal que tenemos es el de, bueno, restablecer esa estabilidad macro. Eso es sumamente clave para lo que vayamos a hacer. En ese sentido, la política monetaria debería enfocarse a volver a tener los niveles de inflación cercanos a la meta, que eso se está logrando. El segundo desafío sería la volatilidad de la inflación. En lo que respecta al Ministerio de Economía y Finanzas, el de, básicamente, preparar la cancha para el sector privado y fortalecer las políticas que nos ayuden a incrementar la productividad y tener empleos que sean dignos para la ciudadanía. Hablando precisamente de la economía paraguaya y este proceso post-pandemia, que fue bastante complejo hasta el momento, ahora se está teniendo un buen año, que es prácticamente un rebote de un mal año en el año pasado, o sea, prácticamente nulo crecimiento. Y es un camino que está teniendo sus altibajos. En esas proyecciones o en ese sentido, Viceministro, ¿cómo evalúan el comportamiento de la economía y hacia dónde apunta? Hablaba justamente de la necesidad de ir recomponiendo los indicadores macro de nuestro país. ¿Estamos en condiciones sólidas de lograr ese objetivo o es un camino un poco más dificultoso de lo que parece? El desafío es importante. Sin embargo, la política monetaria, que es uno de los pilares, está por buen camino, la inflación se está normalizando en los niveles, el segundo paso sería en la volatilidad. En las cuentas fiscales existe el compromiso de no solamente tener una trayectoria del resultado fiscal creíble, responsable, sino también el de comunicar eso eficientemente. Y yo creo que a pesar de los desafíos externos y también internos, es totalmente factible. ¿Eso sería una gestión relativamente corta, Viceministro? ¿Le parece que es un proceso un poco más largo teniendo en cuenta las afectaciones que tuvimos de este periodo post-pandemia? Y mira, la pandemia fue un impacto muy fuerte en la economía. También la sequía 2022 fue bastante importante. Los problemas de logística también fueron un shock importante a las empresas dedicadas principalmente al comercio internacional. Entonces, la recuperación, esperemos que sea lo más rápida posible. Vamos a necesitar mucho la ayuda del sector privado para que eso sea así. Pero ya se ven signos de recuperación, que es lo positivo. El crecimiento de este año, si bien es un poco heterogéneo, tiene un crecimiento de 4.5, muy superior a lo de los países de la región. La inflación ya está en los niveles cercanos a la meta, inclusive en términos interanuales está bastante cercano. Entonces, parte del camino se está haciendo. Las cuentas fiscales, el reconocimiento de todas estas deudas, la inclusión de estas deudas, la explicación de dónde se originan estas deudas, que básicamente es la pandemia. Porque mucho viene por medicamentos, mucho viene por las políticas que se implementaron para tratar de contrarrestar estos shocks, principalmente desde el lado del empleo. Entonces, yo creo que vamos por buen camino, desafiante, pero creo que podemos lograr resultados auspiciosos pronto.